San Vicente proviene. Por lo tanto, la única diferencia que se hace con respecto a eso es que la gente va a tener que sacar su permiso de desplazamiento en la comisaría virtual. Vamos a seguir con la entrega de remedio a domicilio en el caso de los adultos mayores, pero para efecto de una mayor comunicación. En los próximos días vamos a estar informando con teléfono de WhatsApp, para que la gente se comunique vía WhatsApp. También un correo electrónico y vamos a agilizar nuestra página de Facebook para estar entregando la información permanentemente. Esta cuarentena es muy difícil para la gente, hay que tomar todos los recuerdos. Uno puede salir de su casa si no tiene los permisos correspondientes y esto durará en la medida que efectivamente todos cumplimos con este procedimiento de guardarnos en nuestra casa para que efectivamente bajen los contagios aquí en San Vicente. Va a depender de todos nosotros que efectivamente la cuarentena dura lo menos posible, va a depender de que efectivamente bajen los contagios, los casos activos y eso significa que no hacer visitas domiciliarias, a parientes, amigos, vía social y salir lo menos posible de su casa. Hay solamente permiso para salir dos veces a la semana de su domicilio para comprar o trámite, eso hay que aprovecharlo de buena forma. Por lo tanto, nuevamente, el llamado es que quede en su casa y tome todas las medidas de seguridad. San Vicente previene.